De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablar La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como tardos clavan este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te abordo con la vida Y si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo La tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre Cambió nuestra manera de querer Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Y si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Y si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad Que es lo que viene Hasta que enfrenta el miedo De perderlo para siempre Y si no te he dicho suficiente 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 Y si no pudiera hacerte más el amor Y si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Que nadie puede amarte más que yo